Me hace para no moverme ahí en mi lugar. Ok. Y se me va a quedar todo el video. No. ¡Hola! Bienvenidos a un video más de PeroBase. Es otra semana y tenemos un video nuevo para ustedes. El día de hoy vamos a hacer este clásico video reacción a nuestras fotos de pequeñas, de pequeños mocos. Seleccionamos unas cuantas fotos y les vamos a comentar al respecto. Hay unas cuantas cosas interesantes ahí. ¡Oh, sí! La primera que me voy a enseñar está bien bonita. Uno, tu esclava porque bling bling. Soy tu bolsa de pocas. Oye, amor, te amo tu pantalón, tu pantalón, porque es que parece el pants que está como los dominos. Yo doy que ésta para que se asusten y se les olvide después. ¡Toma, visca! ¡Oye! ¡Toma, visca! O sea, ¿uno qué pedo, mamá? O sea, dos, está súper fuera de foco, parece como patiño. Al parecer está como alguien atrás de mí que es súper creepy porque solo se ven sus piernas. O sea, una vez más, demuestro la felicidad que me daba cada vez que se acercaba a un festival. ¡Mamá, no es la cara que me pones ahorita! ¡Oh, ya pasó! ¡Mamá, es de cojo! ¡Esta es mi hija! ¡No, no! Y me parece una pulsera muy stylish y un apeinador que me preguntó. ¡Oh! ¡Esta es una carita cada vez que le digo algo! Y me da mucha risa porque es como de las favoritas de mi mamá. Le dice, ¡ay, es que te ves con un ángel! ¿Sabes qué parece? Como los de la iglesia, los que van pidiendo dinero. Los que van con su palo de tres pesos. O sea, literal escribe mi mamá, miradas de ángel que ya sabe leer. Ay mamá te quiero mucho. Yo solo tengo el sombrero al revés. Mateo. Aparte sombrero. Hablando de sombrero. Ay que bonito. Sus tenisitos de home que parecen bolillitos. Y luego sus doblados de pantalón como 3 kilómetros. Miren cuánto me gusta. Ella representa mi vida entera. O sea, traigo como un mandí y me canté implorando. Me tomando en la cabeza. Mi casa de Blair Walter. Ángel aprendiendo a ir a la escuela. Miren cómo te queda tu vestido. Super. Mi modo, ya se lo enseñé a ella y a ella. No, supongo que alguna otra persona en la vida, pero... Superstar from bitches. Ay cuánto es tu carita. Tú es como... Dime ahí con Tatiana, por qué no. Oye, qué onda con la historia de Tatiana. Eso es chido. ¿Qué onda con la historia de Tatiana? Tengo su autógrafo. Tengo un corazón. Con corazón Tatiana. Así uno se informa el teléfono. 363-0952. Yo parezco como un oso. ¿Te das cuenta que peinada es como de oso? Mira, tal vez sabe que tenga una camisita muy padre. ¿Una camisita? Borra de voz padre. Ay, está súper bonita. Sí. O sea, fíjense que es el súper photogobie con los sexes. Se ve súper bonita. Sí. Es que es la misma cara. Es que onda. Esa rica es mi favorita así como de toda mi vida. Más conocida como la foto de los platanitos. O sea, ¿a poco es esa cara que luego hago ahora? Es como un pedazo de piel. No te manches, soy cabello. Mis cejas bueno. O sea, perdóname, pero super on pointes de bebé. Sería como dos vientes abajo, nada más. Las vientes un poco de tu boca y platano everywhere. En Halloween nos pasamos y lo estábamos pasando muy bien y todo. Y mi mamá dijo, hay como una exhibición de disfraces en el Walmart. ¿Será que pasar y hacer como una graciosada? Y yo le dije a mi madre, neto mamá, no quiero, no quiero. No quiero, por favor, no quiero. Me dijo, ay, hay dos ajitos, aquí estás en el centro. Y pasé y estaba así. Y todos se rieron de mí. ¿Por qué? Porque estaba triste y les pareció chistoso. Y aparte, vean lo bien que me le estaba pasando. No, no te estás haciendo. Obviamente. Gran maquillaje facial. Obviamente, con mis amigos mamás. Y a ti iba a reclamar porque pendaba que el patasma se estaba agarrando además el brazo. Con la capachueca, güey. Era parte D, era como stylus. Y aparte, esa vez se me cayó jugo en la camisa. Y mi mamá, no importa, parece tan rey. Y yo así. Bueno, mamá, gracias. Por favor, esta foto se va a usar para estos. Por mi playa. Y mi mini. Todavía una serviente de la camisa. Estos dientes. Ahora no sonreí con los dientes, lo sonreí cuando era niño. Por eso era mejor esto. Dejé. Yo también tengo un short drop. Esa es la última foto que me enseñaste. Ay, ay. Buena pierna la de mi baby. Yo ando con Polo fotobombeando todas tus fotos. O sea, imagina esta foto sin él. No te ofendas, Polo, pero es que imagina esta foto sin él. Sería perfecta. Sientes como magia con la estrella. No. Fue básicamente como un tamale con chinita. Mi barbita de esquina. Es que me gustan. No van a niñar la familia. Te estás levantando la playera. ¿Pero te das cuenta como mi playera combina con mis mayones? Esas fueron estas fotos de pequeñas un tanto vergonzosas. Son unos happy kids. Si les gustó, denle muchos likes. Suscríbanse en las redes que sí hemos crecido poco a poco. Pero de verdad, muchísimas gracias. Síguenos haciendo. Coméntenos. Es el último aviso. El próximo sábado vamos ya a estar vivo y en directo. Vivo y en directo. De no se jura. Fue muy bueno. Y vamos a estar con nuestras bellísimas amigas. Tiene que ir. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente semana. Suscríbanse. 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 ¡Una vez! Suscríbanse. Suscríbanse. Gracias.